Como se tenía agendado el día de hoy, un grupo numeroso de manifestantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, así como de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, realizaron una marcha de paseo de la reforma hacia el Zócalo capitalino. De hecho, ya el grueso del contingente ha arribado frente a Palacio Nacional, donde ya los ha guardado un templete y un equipo de sonido, donde han ido desfilando diversos oradores para dar a conocer sus demandas. Hasta el momento no se han retirado, continúan los cortes a la circulación en arterias aledañas, como 20 de noviembre y la avenida Pino Suárez. Para Capital Mini, informó Juan Manuel Perillo.